Ya dejemos los estudios y comencemos a jugar, hijo de puta. Miren acá. Doble cuatro, ¿qué más es esto? ¡Ah, mierda! ¡No, mierda! ¡Coña a recargar! ¡No, mierda! ¡Qué hija de puta! ¡Vamos! ¡Mario! ¡Mario! ¡No, mierda! ¡No, mierda! ¡Sí, mierda! ¡No, mierda! ¡Rescalga! ¡Vaya recargar! ¡Al cuerpo! ¡Vamos, madre! ¡De mover! ¡Resa poquito esa! ¡Oh! ¡Corre! 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 ¡No, suelta Melis! ¡Aquí no me levanto! ¡Aquí no me levanto! ¡Aquí no me levanto! ¡Espera, espera! ¡Aquí no me levanto! ¡Ay, espasito ayúdame! ¡Espera, espasito! ¡No tenemos tiempo! ¡Espera! ¡Vamos! ¡Tengo los datos! ¡Espera, espasito! ¡Espera, espasito! ¡Espera! ¡Espera, espasito! ¡Espera, espasito! ¡No puedo salir! ¡Toma! ¡Tengo 12 minas! ¡No! ¡No! ¡No voy! ¡No voy! ¡No voy! ¡Tengo 12 minas! ¡Uuuuy! ¡No puedo correr! ¡No, niña tuyo! No puedo correr ¡A ver, denme las filtras! ¡A ver, denme las filtras! ¡Arriba! ¡Vamos a cagar aquí! ¡Cuidado! ¡Noooo! ¡Ah! ¡Cuchando más! ¡Chile! Ya estamos jodidos ¡Vamos a cortito y cortito! ¡No! 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 ¡No puede caer nada! ¡No! ¡No puede caer nada! ¡Oye! ¿Qué? ¡No! Uy, yo que melas caer ese que muestro bajoteón, puta madre ¡Que muy baile juego! ¡Que des contra tu amigo! ¡Metele! ¡Están muertos juntos! ¡Ah! ¡Mucha a su madre! ¡Debí seguir pegando! ¡Pues tomaré el pelo! ¡Te talía la mano para hacer reventar tu pelo! ¡Y de coña! ¡Voy a volver ahí abajo! ¡Puta madre! ¡Nos dejó suelo! ¡Vamos! 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 ¡Córrema! ¡Córrema! ¡Cualquiera que llegue! ¡Cualquiera que llegue! ¡Oh! ¡Ayúdame! ¡Atracemos! ¡Por favor! ¡Alérgate! ¡Alérgate! ¡Ayúdame! ¿Llegaste? ¡Ya! ¡Ya! ¿Estaba ahí al delante respawneado? ¡Majito! 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 ¡No! ¡Qué pendeja! ¡Est 문제 ¡Mierda! ¡Ayúdame! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Carajo, madre! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Para, muevo de fuera! ¡Ya! ¡Me dejo dos respostos y no se paga! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Hacemos de acá! ¡Acaba a hacer una mierda! ¡Mierda, soy su dominus! ¡No! ¿Qué pasó acá? ¡Oye! ¡Qué hijo de puta! ¡Oh, estoy violado! Si no tengo bala ya. ¡Ey, me estoy haciendo perder el tiempo! ¡No, lobo! ¡Cuché rodeado! ¡Puta, no lo vi! ¡Sontes, no son muchos! ¡Oye! ¡Fuera, me voy a hacer! ¡Mierda! Marco, no le dijes estar arriba, ¿no? ¡Puta madre! ¡Cabr! ¡No, se Juev! ¡No, se Juev! ¡Sontes, no sabía que estaba ahí! ¡Sontes, no! ¡Pero que te vea qué raro! vamos bien si funciona si funciona si está pesadito si está pesadito si está pesadito si está pesadito sabes cual es el problema? creo que elis tenemos que ayudarlo un golpecito oh carajo ya a ver si vamos no mierda es en serio es super pendejo es en serio 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 metetelo por ahí así se dispara los amos me cago en jajajajaja como dices? lo siento vale esto se va al carajo gracias entusias metetelo en el culo vamos a respostar hay vómitas ahí lo tiro lo tiro lo tiro 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 lo tiro es un bombista me ha salido tíralo otra vez bajamos otra vez bajamos otra vez bajamos otra vez bajamos otra vez baja ya baja ya caja la lenta caja de mierda vamos frio no lo tengo estés sin prisa no si es 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 ve a ver me recoge ayudo marco ayudo ¡Vamos, Otavos! ¡Vamos, Barco! ¡Guerra, corra! ¡Me choné! ¡Jome! ¡No! ¡No, espérame! ¡Gúrame! ¡No, espérame! ¡No, espérame! ¡Marco! 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 ¡Te cagó el zombie de mierda este! ¡Rito! ¡Defende! ¡Defende! ¡Vamos! ¡No le echan a curarte! ¡No! ¡Tenemos un contraste nuestro! ¡No! ¡No le echan a curar! ¡No! ¡Marco! ¡Marco! ¡No le echan a curar! ¡No le echan a curar! ¡P***! ¡A mi también! ¡Vamos, vamos! ¡A la derecha! ¡Mierda! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Sí! Estaba a peynir Estaba a peynir con cualquier tipo acá Fuadla! 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 Sí, güey. Porquería, ¿eh? Qué asco de juego, güey. No lo recomiendo para nadie, güey. No, güey. ¿Cuántas horas más está acá? ¡Mete a la mierda, güey! No, ahora mismo estás cojudo. Sí, estás cagado aún. Pocete seguido.